hola hola muy buenos días y entonces hoy es jueves con mayra y usted qué está haciendo que está planeando para estos días que vienen ya de descanso pero hoy y mañana todavía le toca hacer su chancecito verdad entonces qué me puede decir que me puede contar hay gente que habla y habla y miente y miente y encima creen que uno no los cacha ya ha pasado eso con quién le ha pasado con los que tienen más cerca con los que tiene por ahí que cuando la ven o lo ven le dicen cualquier cantidad de historias pero usted sabe que no le están diciendo la verdad qué importante es hablar con la verdad porque además la verdad siempre sale a luz tarde o temprano quiérase amese viva la vida pero sabe que vívala con la frente en alto porque recuérdese su nombre es su marca mi nombre es mi marca y si yo no cuido mi nombre quién porque yo soy lo que soy que pase un excelente jueves con mayra